A falta de dos jornadas para que concluya la temporada regular, el cuadro de Monarcas Morelia se encuentra al fondo de la tabla de porcentajes y solamente con la victoria como único objetivo el próximo sábado cuando reciban a los Pumas de la UNAM. El presidente de la entidad bichuacana, Álvaro Dávila, la mañana de este martes habló con los medios de comunicación, reconoció el momento complicado que atraviesa el equipo bichuacano. Se dijo que él, el cuerpo técnico y los jugadores están muy preocupados por esta situación y además llamó a la unidad de toda la afición y toda la gente que está involucrada alrededor del equipo. El presidente de Monarcas junto con Gabriela Chilier, capitán del cuadro bichuacano, hablaron de que el próximo sábado la entrada para ver el último partido como local de esta campaña de Morelia será con entrada gratuita para los aficionados que mantienen un boleto de la Copa MX o de la liga de esta campaña o que se presenten con la playera del cuadro bichuacano el sábado en la cancha del estadio Morelos. Monarcas Morelia trabaja para recibir a los Pumas en la fecha 16 del torneo mexicano.